Hoy tenemos doble partido, perdón, personal teléfono, justo a tiempo. Tenemos partidos por la primera división contra el Ebelrum, que está con los mismos puntos que nosotros, y en los últimos cuatro partidos que jugamos, fue un 0-1 contra el Konspinger, luego un 2-1 con una victoria en el último minuto, con gol de Mohen, el primero había sido de Simshan, luego 2-0 contra el Strummen, de visita también con el Zernikov, flate sobre el final para liquidarlo, y luego de local empatamos contra el Strummen, un partido bastante, bastante fulero. Hoy tenemos partidos por la primera división, que este año es nuestra prioridad, número 1, número 1000, y el equipo va a salir los 11 titulares, esto fue para el partido pasado, pero tenemos que hacer un ajuste ahí, con Westcard, Reinhanser, Vesliha, Hagbo, Flate, Cernikov, Blarud, Monteiro, Horn y Tabaculi. El resto de los muchachos va a estar disponible para el segundo partido, que es contra el Christian Zun, en la cuarta ronda, así que, sin mucho más que decir, vamos ahí, enviar equipo, sí señor. Seguramente contra el Christian Zun pongamos prácticamente 11 sufrentes, quizás alguno que salga hoy temprano, pueda entrar, pero la idea es entrarse en la liga, así que vamos a tratar de tener un buen resultado hoy, contra un equipo que tiene los mismos puntos que nosotros, está en la misma lucha que nosotros, y vamos a bajarle un poco la velocidad de esto, porque si no... Flate, Blarud, esta es la manera de que queremos empezar un partido 1 a 0. 1 a 0 contra Blarud, Reinhanser y tela baja, volviendo a la titularidad, tuvo un par de semanas de descanso, estaba cansado el muchacho, pobre, jugó cuatro partidos seguidos. La defensa de ellos se ve bastante, bastante cansada, Blarud, que corta muy bien. Y Bajutin queda un rebote, digamos, polémico. Bastante, bastante polémico. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Ganarnos vendría bastante, bastante bien. Bueno, casi hacemos el mismo gol. Casi, casi. Tongs per Andresen, ¿qué va? Flate, que corta muy bien, tira para Stavoculi, que es... De arriba va muy bien, define muy bien, pero es una carreta, no se la tira en larga Stavoculi. Diplete que entra, y Horn, que se metía a Cernikov, que corta muy bien, Monteiro que abre por izquierda, tira al centro para Stavoculi, y ahí está. No, volve en contra, no pone Stavoculi. ¿Qué pasa en la RP? Cernikov, toca muy bien, Monteiro estaba muy, muy solo. Volve en contra a Lumi, que simplemente le apuntó al arco. 1-1, por favor, no nos dejemos, no nos dejemos empatar. Markovic, ¿qué la tira? Ellos la tiran, la agarran y la tiran para arriba. La verdad, joder, que se va mano a mano. Anda tía. Solo tenía que patear adentro. Y se le va. 2-1, 37. Todo el banquete con el centro, Bas Jutin, que esta vez la agarra. ¿Y va a sacar la contra? No, tranquilo. Sin volverse loco, tira el largo para Horn, que va Monteiro, que gana muy bien. Tira al centro para Stavoculi. ¡Pero sí señor! ¡Sí señor! 3-1. En el primer tiempo, por la izquierda, estamos haciendo desastres con Monteiro. Que se abre, tira el centro abajo para Stavoculi, que llega y define. Ahora sí, antes que un defensor la meta en contra, define él. El partido está 3-1, el pelotazo que va. Tirala por la izquierda. Stavoculi, que se va mano a mano. ¡Me vuelvo loco! Vamos por las bandas, al parecer son bastante, bastante flojos por afuera. La que viene con el centro, Reykansen. Saqué de puerta. Saqué de puerta. 3-1, muy bien. Muy buen primer tiempo. Si lo rompieron, toda. Un baile. Reykansen, ¿qué? Sí me di cuenta de eso, que enseguida la condición le baja bastante, bastante rápido. Uy, qué golazo que hizo. Primer gol de la temporada. Qué manera de hacer el primer gol. Nadie le salió. Uff. Acabon el ángulo. Recuerden que automáticamente ya nos tomas en amarillo. 60 minutos. 60 minutos. Vamos a pedir más. Parece un buen momento. La verdad que estaría bueno mantener el resultado. Nos meteríamos en posiciones de playoff. 70 minutos. Cambios. Reykansen, nada más. Horn. Está teniendo muy buen partido. Va a entrar Johnny Per. Pero, Johnny Per. Vamos a jugar delante lo apasionante. Si. Quiero que me molestes. Me molestes mucho. Vamos a jugar un cambio más. Para después. Ya lo saqué, querido. Un paso adelante. 8, quedan 7. Vamos a meter un cambio más. Vamos a meterlo rapidito para la contra. Supongo que se estarán viniendo. Nos vienen a mantener un rapidito común. Moen arriba. Ya ha demostrado que pueden entrar y hacer goles. Último a jugar el partido. Se va a terminar. Si señor. Gran victoria. 3 a 2. Dominando. Vamos a decirle que lo hicieron bien. Gran, gran partido. Gran, gran partido. Realmente el Jonefos rescató una victoria. Con gol de Baque. Así que no pasó. Pero. Digamos que. Sarsport también ganó. Creo. Si señor. Sobre el final. Sobre el final. Llegamos a 70 minutos. Pero. Está muy, muy, muy parejo. Eh. La cosa. Estamos a un punto de los playoffs. Así que. No nos preocupa. Tanto por ahora. Eh. Si que vamos. Próximo partido contra el Christian Sun. Por la copa. Seis. Ocho días. Bueno. Igual íbamos a rotar. Los dos de afuera jugaron muy, muy bien. Así que. Nos vemos en tres días. Y aquí estamos. Para el. El segundo partido de hoy. El cual. Va contra el Christian Sun. Que perdimos los tres partidos que jugamos. Así que. Bueno. Vamos a ver si podemos. Dar la sorpresa. Hoy vamos con Skangen. El jovencito al arco. Iqbal. Egeri. Hansen. Y Dragnes. Víctor. Betty. Klepe. Joven. Buduzon. Y Mohen. Así que. Un. Equipo totalmente. Suplente. Con Klepe. En el medio campo. Así que. Como les digo. En tres días tenemos otro partido del torneo. De la liga. Digamos. No. No. No hay tiempo. Para. Especular. Simplemente. Si pasamos bien. Y. Si no pasamos. Vale. Pero. La prioridad. Es. La liga. En eso estamos. Así que. Ojalá. Los jovencitos. Y los recambios. Puedan. Puedan andar muy bien. Por supuesto. Pero. No es la prioridad. No es la prioridad. Y. Nueve minutos. Ya. Vamos a hacer. El paso. Si ven a los jóvenes. Como ven. El arquero. Llegó a tocarla. Pero no la pudo sacar. Dieciséis años. Para el joven. Artero. Del. Shade. No es que. Shade. Todavía no me lo puedo sacar. Y muen. Empate enseguida. Estrasó el gol de la temporada. Asistencia de Víctor. Empate enseguida. Un minuto después. El Shade. Joven. Como interior. Eh. Inverso. Creo que se dice así. Abre para Víctor. Que tira el centro. Para Moen. Ellos tienen algunos jugadores cansados. Cuidado. Con eso. Quizás podamos aprovecharlo. En el segundo tiempo sobre todo. Castlevain. Que se tira a la izquierda. Y llega al fondo. El. Holandés. Que está préstamo del Ajax. Y. Lo que pasa es que. Claro. Ahora préstamo del Ajax. El Cristian. Suena profesional. Y eso. Te va a rescatar. Mucha diferencia. A veces. Los jugadores. No quieren merecer. Son equipos semiprofesionales. Suena a excusas. Pero. Es una realidad también. Bueno. Así que vamos para adelante. Ya estamos jugados. Si. Si me lo dejás de decir. Si me lo dejás de decir. Tampoco están jugando tan bien ellos. Para nosotros. Clepe que corta. Otra vez. Víctor. Que corta muy bien. Tenemos dos arriba. Que son rápidos. Dos fudusos. Un fudusos. Muy rápido. Porque mentís. Si vamos a poner uno. Muy rápido ahora. Betty no está jugando bien. El jovencito. Clepe. En cambio. Si. Así que. Así que. Pero vamos a meter. Doble cambio. Va a salir. Johnny Per. Va a entrar. Umar. Pero. En ataque. Va a salir. Fetty. Otra armesut. Que no está teniendo mucho fudol. Así que le vamos a dar 45 minutos. Y automáticamente. Que hacemos el cambio. Vamos a pedir más. Y lo que vamos a hacer. También. Nuestras centrales. Son muy. Muy lentos. Pero si vamos a hacer contraposición. Y jugar rápido. Eso sí. Eso. Sí. Tengo un juego más alto. Sin buscar algo parado. Y sin. Ser tan disciplinados. Necesitamos jugar rápido. 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 Cansados. Creo que. Es. La mejor manera que tenemos de. De poder lograr algo. En el día de hoy. Es la realidad. Ver si podemos aprovechar. Por ejemplo. El lateral está muy muy cansado. Hansen. Que cabecea. Joven. Que llegaba. Casi. Casi. Hasselbein. Que ahora se escapa. Nadie lo puede alcanzar. Llega al fondo. Tira atrás. Y nos hacen otro gol. Estamos al horno. Dicho. Dicho. Bien hecho. Gol de Nicolás Dirk. Pedimos creatividad. A ver si alguien salga un gol de la galera. Victor con el centro. Kant entra por el segundo. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo para joven. Cabecera. Cole en contra. Le di. Señor. Hizo uno a favor. Uno en contra. Quedan 23. Y. Vamos. Vamos por el empate. Claro que sí. Claro que sí. Estamos jugando ya. Con los pibes. Un empate. Si vamos a alargue. Físicamente. Estamos mejor que ellos. Así que. Víctor con el centro. Umar. Joven. Cambio de efecto para Víctor. Fórmula repetida. Pero eficaz. El rechazo. Bastante, bastante malo. Y Umar que agarra el rebote. Klepe está agotado. Ok. Klepe está agotado. Vamos a pasar la Veslija. Un último cambio. Vamos a sacar al jovencito. Centro Hansen que trabaja para Veslija. Con el vuelvo. Casi lo ganamos. Igual está cansado. Así que. Vamos a pasar la defensa. Tranquilo. Pase Dragnes. Y listo. No pasa nada. Igual que llegaba ahí. 84 minutos. Aspa que va. Nosotros seguimos. Vamos a pasar la positiva. Christensen que abre para la izquierda. Aspa que entra acá. Que llega y corta muy bien. Tira el largo para Umar. Umar que toca para Víctor. Que tira el largo para Joven. Que le va a tocar para Mohen. Que se mata. Que tiene un pelotazo largo para Joven. Que está jugando un partido. ¿Qué hace ahí, Joven? Moen. Que define el cuarto gol de la temporada. manda, doblete para el joven, vamos a pasar equilibrada, joven que otra vez se manda, toca, para, mueven que fojo, triplete para el joven, joven que, joven, mueven hizo el joven, un partidazo, va a tener la laria, esto va a ser cauta, pelotazo para Humar y vamos, de nuevo el joven que va, si cerraba con un gol, el mejor partido de su vida, quedan dos, ganamos cinco a tres, que partido, que partido, para estar en la cancha, te digo, te volvés loco, Humar llega, va a meter a, ah, si metías bien el gol, eh, cancha ni que corta, ya, están desesperados ellos, es alguien que va para Igueris, que tiene pelotazo a cualquier lado ya, la presión, la presión, la presión que sube de Fecto y Víctor, que va y toca para Humar, que toca para Víctor, el segundo tiempo fue una paliza, ellos no dan más, nada más, y el cambio de poner otro ropito arriba, creo que fue bastante, bastante cabe, y mueven que va por el cuarto, creo que esta vez sale bien, insaciable, insaciable mueven, qué partido, qué partido, tres para mueven, uno para Humar, uno en contra, gran, gran partido, dos asistencias para joven, una para Víctor, espectacular, espectacular, estoy muy contento, muy, muy contento, sí señor, y Victoria con los suplentes, maravilloso, nos va a venir muy bien, para la moral, ambiente vestuario que sube, apoyo al manager que baja, Eric Humar, bueno, no importa, que ha superado mueven, el jovencito, qué clavo un triplete, que subió este año al primer equipo, lo que pasó, por ejemplo, tuvo seguido al polo, donde hizo bastantes goles, en la liga le está costando, la verdad que entró mucho suplente, en la copa tiene cuatro goles, dos titulares y una, y una, una de suplente, ok, el técnico del Rosenborg, hay otro problema, pero lo vas a tener que pagar, vamos a hacer una moción de contrato, así que, todo está bien, vamos a ver quién nos toca en la copa, y aquí estamos, está el Vodoglim, Molde Lillstrom, Viking, Valerenga, se quedó afuera el Rosenborg, ¿dónde está el Rosenborg? Se quedó afuera, antes, el Rosenborg con el Vodoglim, ok, cuartos de final, vamos con el sorteo automático, no, son todos complicados, no, verdad, creo que son todos de primera, Blink, no, capaz, o sí, sí, todos de primera, menos nosotros, Valerenga, casi el clásico, hubiese sido lindo, el Blink, no, te digo, te digo, que tuvimos bastante, bastante suerte, con el sorteo nos tocó el único equipo que no es de primera, el Blink, con el que tenemos una victoria y un empate, creo que fue nuestro primer año, diseñado nuestro primer año, así que, no es que digo que sea fácil, pero, el Blink, que le ganó, al Narvik, al Brackback, al Ranheim, y al Evelroom, cuidado, porque el Evelroom no está en la extradición, así que, gran racha para ellos, nosotros, cuartos del final, si perdemos 3-11, lo cual ya es un buen dinero, por Dios, y los dedos estos, ahora sí, 3-11, y si pasamos, 4-25, nada, nada mal, bueno chicos, obviamente nos vamos a ver para, el próximo capítulo está clarísimo, Blink y Ranheim, así que, vamos a hacer dos partidos, y nos volveremos a ver, para los siguientes dos, dejen un me gusta si les gustó, un suscribirse, si quieren ver más, les mando un abrazo grande, y gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo. Gracias.